Así es, en el Museo Francisco Espaillat, la organización ha primado, se ha respetado muy bien el protocolo, con la distancia prudente entre un papá y el otro papá, la organización aquí en la entrega también, podemos ver allá también cómo está organizado, y los papás van llegando y se van uniendo al proceso. Siempre la misma motivación a través de los grupos que tenemos, del canal de Facebook, y los padres han respondido positivamente a esa parte. Todos los padres que nos sigan apoyando en ese sentido, con la organización, el mucho cuidado de la casa, y voy a pedir encarecidamente a los papás que se cercioren de que sus hijos estén recibiendo sus clases en la casa, a través de los diferentes grupos, que le pregunten a sus hijos si la están recibiendo. Si no la están recibiendo, comuníquese por favor a través de los canales de Facebook, o a través del canal de los diferentes grupos que tenemos en WhatsApp y eso, para que se agarregue por favor y reciban las clases su hija.